El último incendio registrado en el Cerro Picol de San Jerónimo causa un impacto negativo en nuestra salud. Este tema fue analizado por nuestros especialistas y les presentamos el siguiente informe. Muy buenos días. Bueno, la implicancia de todo lo que es quemar madera, árboles y lo que significa el haber logrado y que con ese fuego se pueda permitir que haya monóxido de carbono en el ambiente permite que haya más enfermedades respiratorias. Aquellos niños, jóvenes, adultos pueden ser afectados a nivel pulmonar. Hay más exacerbación de las enfermedades respiratorias como, por ejemplo, bronquitis, neumonías y también algunas enfermedades que exacerban, como por ejemplo, enfermedades que atacan a los pulmones. Gracias José Carlos, gracias por tu interés en un tema tan importante para nuestra colectividad. El problema de las quemas de los pastizales sabemos que en esta época es muy frecuente, sobre todo entramos en víspera de la siembra. Entramos a la temporada víspera de las siembras y estamos en la temporada de estío y en el campo existe la mala praxis de hacer las quemas con el prurito de que va a mejorar el suelo. Aparentemente, agrícolamente, ese suelo va a mejorar. Pero no estamos tomando en cuenta que al hacer una quema estamos arrasando con todo. Hay una serie de especies biológicas, insectitos, flora menuda que crece al ras del suelo, en la zona de pastura sobre todo, que si bien es cierto no brinda alimento a auquénidos, como es en nuestro caso que no tenemos acá, pero en zonas altoandinas sí, ese pasto pequeño es el alimento de las alpacas. Acá no se usa esa pastura, tiene otras características, pero estamos perdiendo en biodiversidad biológica. Y lamentablemente este problema se ha hecho subsecuente. Todos los años tenemos la emergencia en el pícol, a pesar de que sabemos que la quema de pastizales no solo está prohibida por una cuestión ambiental, una cuestión ecológica, una cuestión de salud, está prohibida por ley. En esta época se nos aparece, no solo en la zona de San Jerónimo, sino es en margen izquierda, es en margen derecha. Todos los años tenemos el problema de la quema, con el problema ambiental que nos lleva a cabo. Porque no es solo que se quemó el cerro y nos afecta la salud, y que se perdió biodiversidad. ¿Cuánto estamos contribuyendo como gas efecto invernadero al problema climático mundial, ambiental, que tenemos? Entonces, lamentablemente la mala praxis, el desconocimiento, supongo, de los agricultores de la zona alta del Cerro Picol, inclusive es hasta el manejo de vientos de la zona. En toda esta zona del Valle de Surres, en el Valle de San Jerónimo, tenemos un problema de vientos encontrados. A partir de las 2 de la tarde, los vientos son en toda dirección. Y estos hacen que no se pueda manejar. De repente, la idea era simplemente quemar el esbroce de hierba gruesa para habilitar la chacra, pero giró el viento, cambió la corriente de los vientos y se lleva todo. Si nosotros hiciéramos un análisis económico de cuánto se está perdiendo, porque se ha reforestado, se han hecho campañas, el costo que significa y el riesgo, traer equipo de defensa civil, el acceso para los señores bomberos, sumado son una serie de actividades que están perjudicándonos severamente y creo que tendríamos que empezar con poner la alerta, capacitar a la comunidad de Alto Pico, que me imagino que es la que ocasiona todos los años este problema. Tenemos una reserva ecológica, un parque ecológico que la urbanización Santa María ha hecho en la parte alta precisamente para preservar toda la zona esta por el problema de la falla geológica que pasa por la zona. Pero si nosotros vamos a estar dañando todo esto, entonces no vamos a lograr lo que se quise. Los más vulnerables a las enfermedades son los niños y los ancianos, porque los niños no tienen un sistema inmunológico desarrollado que les permita defenderse del alquitrán y otros. Lo mismo sucede con todo lo que es la quema de árboles, la quema de arbustos, pastos, y lo que hace es empeorar la situación de salud de la población, la más cercana, pero también al planeta que está enfermo. Definitivamente colabora para que sea un factor que ayude a la producción de cáncer más adelante. La exposición constante de estos productos a nivel pulmonar es sabido de que va a producir algún tipo de cáncer, sobre todo a nivel pulmonar. Muchas gracias, doctor. No, gracias a ustedes. Los niños, por ejemplo, podrían tener problemas de bronquitis, problemas a nivel de garganta, a nivel pulmonar. Podría haber, exacerbar neumonías que hay, generar un caldo de cultivo por la flema que empieza a producir los pulmones, un caldo de cultivo de bacterias como las neumonías. Y como las neumonías son enfermedades pulmonares que matan a los niños por este friaje, con mucha más razón van a poder estar sujetos a estas enfermedades y a una mortalidad infantil que esperamos pueda controlarse. Hay problemas con juntivitis, hay problemas a nivel de faringe, bronquitis, como dije, y también puede de esa manera influir y afectar a nivel de piel. Entonces, todo lo que estamos conversando acerca de esta quemar árboles, quemar pastos, definitivamente influye al medio más cercano, en este caso a la población que está cerca, pero también influye a nivel de todo Cusco y por ende colabora con la enfermedad del planeta, que es el calentamiento global. Bien, el problema de inversión térmica que tenemos en el Valle del Cusco es uno de nuestros mayores problemas, no solo ambientales, sino de salud. Y en esta época es muy marcado. A eso, sumado, la quema de las ladrilleras que están tan cerca en nuestro distrito, si bien es cierto, hay un programa del gobierno regional para el manejo de las ladrilleras, para que ya no se quemen material de desecho, pero el control no siempre es como se debiera. Y eso, me imagino, lamentablemente no tengo mucha información, es algo que está regulado y está normado y se fiscaliza, pero creo que siempre se nos va de las manos, creo que tenemos que tener políticas mucho más severas en cuanto a la fiscalización y el control ambiental. Son productores artesanales, no están en la injerencia del organismo de fiscalización ambiental, pero son los municipios, los entes encargados de hacer el control en estas producciones artesanales o semiindustriales, porque ya no es tan artesanal nuestro manejo de tejas y ladrillos. Este problema de humos lo vamos a tener mientras tengamos, uno, la configuración geográfica de nuestro valle, y dos, no solo son las ladrilleras, las tejas, la quema de los cerros, sino es el mismo parque automotor. Todos los gases que se generan en el día, pues, suben a la atmósfera, no llegan a pasar a capas superiores de la atmósfera, por el problema este que tenemos, bueno, no es problema, sino nuestro clima, que se mete el sol, baja la temperatura bruscamente, y todos estos gases regresan, y en las madrugadas podemos ver, en las primeras horas de la mañana es un manto marrón que cruza todo el valle del Cusco. Supuestamente está en una capa alta, pero nosotros estamos dentro de esta capa marrón, y estamos inhalando estos vapores, estamos respirando toda esta contaminación, que a la larga, pues, nos va a generar enfermedades diversas. Ya sabemos que en el Cusco tenemos nuestro propio asma de altura, un asma alérgico precisamente por toda esta condición climática que se presenta, ¿no? Fríos extremos, más la polución por el fenómeno de inversión térmica, sumado a, pues, al polvo ambiental que tenemos. Mientras tengamos cerros desforestados, vamos a tener polvo enorme en la, en nuestra ciudad. ¿Y esto qué pasa, no? Problemas respiratorios, problemas bronquiales, problemas visuales. Hay muchos jóvenes, muchas personas que tienen problemas de, alérgicos visuales, precisamente por los niveles de contaminación, ojo seco, lagrimeo, enfermedades que no deberían de presentarse, que se pueden controlar, pero para todo esto, como universidad, como gobiernos locales, como sociedad civil, nosotros debemos de procurarnos y ser parte de este colectivo social en pro de la mejora de la calidad ambiental en nuestra ciudad.